Y en este nuevo año, la tendencia Animal Print llegó con sus tonos tierra a cautivarnos a todos. Así que On Color te presenta cuatro nuevos tonos para pieles latinas con una suave textura hidratante para tus labios. Recuerda que estos labiales tienen un aroma suave a chocolate. Puedes encontrarlos en cuatro tonos, así que por eso este labial cremoso On Colorlicious, una delicia a base de chocolate en tus labios. Vamos a probar este tono delicioso y además que huele a chocolate llamado Chocolate Rust. Así que vamos a delinear nuestros labios. Miren el tono, acá pueden ver el color, súper lindo. Para pieles latinas, ajá, qué delicia. Después de delinear nuestros labios, vamos a aplicarlo en la parte superior. Parte inferior. Una textura cremosa e hidratante. Qué delicia este aroma. Da besos, aroma y sabor a chocolate con los nuevos labiales cremosos de On Colorlicious de Oriflame. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!